El secretario general de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Joaquín Echeverría Lara, confió que los pagos que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca adeuda a los trabajadores de este gremio estén saldados antes de que concluya la administración de Gavino Cue Montiagudo. Joaquín Echeverría Lara explicó que se trata de salarios retenidos de los profesores externos que iniciaron funciones en varias escuelas de la sección 59, por lo que precisó que los pagos que la federación emitirá de manera directa, serán para los profesores comunitarios y los de contrato. El dirigente precisó que a los comunitarios se les estará pagando el ciclo escolar 2015 y 2016 y para los trabajadores de contrato será de la mitad del ciclo escolar 2014 y todo el ciclo del 2015 y 2016. Asimismo, Echeverría Lara señaló que estas demandas las lograron luego de una reunión con representantes de la dirigencia nacional de este gremio, así como representantes de la SEP y con el director general del Instituto Estatal de Educación Pública, Germán Cervantes Ayala. Vamos a informar de que hace más de una semana se llevó a cabo una reunión en la Ciudad de México en donde estuvo un representante de la dirigencia nacional del sindicato, estuvo un representante de la Secretaría de Educación Pública, el director general del IEPO y un servidor como secretario general de la sección 59 y se atendieron todos los planteamientos y en ese sentido podemos decir que el primero que está relacionado con el pago de los maestros comunitarios u honorarios, ahí que ya por la reforma no pudieron seguir trabajando con sus plazas, los de honorarios que eran contratos, se les va a estar pagando ahí en las próximas semanas a partir de que están llevando a cabo ellos como autoridades los últimos trámites para cerrar esta gestión y ese pago correspondería a todo el ciclo escolar anterior en el caso de los maestros comunitarios y a los maestros de honorarios al ciclo escolar anterior y la mitad del anterior valga la redundancia, o sea todo el ciclo escolar 15-16 y la mitad del ciclo escolar 14-15 para el caso de los maestros por contrato de honorarios y para los comunitarios es nada más el ciclo escolar 2015 y 2016 y en este punto entonces hay el compromiso de que la federación va a emitir el pago de manera directa. Es importante señalar que la dirigencia de la sección 59 del CENTE se encuentra dividida en dos grupos, uno dirigido por Humberto Alcalá Betanzos y otro por el secretario general Echeverría Lara. Echeverría Lara criticó las acciones radicales del grupo de Alcalá Betanzos luego de que anunciara para este lunes bloqueos en las casas particulares del gobernador Gabino Cue Montegudo y del titular del YEPO Germán Cervantes ante la solución de sus demandas. Bueno en el caso de los compañeros ellos establecen de que para resolver toda la problemática que se tiene pues hay que hay que movilizarse, hay que protestar ante el gobierno mediante las acciones que aquí en Oaxaca todos conocemos y en ese orden de cosas es una de las razones. La otra tiene que ver con que ellos no están totalmente de acuerdo con los contenidos de la reforma educativa. Entonces son las dos razones principales y la otra razón es de que un servidor como secretario general de la sección 59 pues hace suya como representante de las 59 la reforma educativa porque todo el sindicato nacional ahí en el país pues la viene aplicando dentro de las aulas a través de los agremiados y por el otro lado el sindicato nacional también se caracteriza por tener que resolver todos los problemas en reuniones de trabajo y no suspendiendo clases. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión Deimo Sánchez. Gracias. 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 Gracias.